Pura felicidad, Pura felicidad Buenas amigos y amigas de la rodilla estropeada del mundo, ¿cómo estamos? A dos meses y medio de la operación, ya han pasado. Futuramente con los fisios veníamos comentando que a las 10-12 semanas querían hacerme correr. Aprovechando que esta semana tenía visita con el doctor, la visita de los dos meses, dos meses y medio, me dijeron que le preguntara al doctor su opinión o si me dejaba empezar a correr. Entonces, pues bueno, fue a la visita del médico, todo bien, me miró la rodilla, todo parece que está perfecto. Y a mi pregunta de si puedo empezar a correr, que me habían perdido la autorización mis fisioterapeutas, la respuesta del médico fue, primero, suscribíos aquí abajo, le dais un botoncito con mi jepeto, así que le dais a suscribiros. Y sin más preámbulos, aunque esto era un preámbulo, la respuesta del médico a la pregunta de si puedo correr fue, categóricamente, no puedes correr hasta los 6 meses. Sorpresa, no sorpresa, yo sinceramente no tengo ganas de correr. Hace 15 años o 10 años que no corro por mis problemas de las lesiones de rodilla, con lo cual yo no sé que se han fumado mis fisioterapeutas, no sé qué rollo hay entre el mismo hospital, que ellos piensan que a los 10-12 meses se puede empezar a correr, yo no lo veo claro. Y bueno, el médico lo tuvo claro, el ligamento se tiene que formar bien, se tiene que agarrar bien al hueso, la rodilla tiene que ganar estabilidad, el músculo tiene que ponerse grande. Con lo cual, nada, de correr, yo estoy contento, seguiremos haciendo la recuperación. Hoy os quería comentar un tema del fisio privado. Había pensado en ir combinando fisio público y fisio privado, para hacerlo un poco más dinámico y ver cómo iba. Así que decidí ir al fisio privado, que ya he tratado otras lesiones con ellos. Y aquí os dejo un poco las imágenes de cómo fue ese día. Buenas, amigos y amigas, 7 y media de la mañana, aquí estamos en Australia, la gente madruga mucho, visita el fisio privado, Monda y fisio. Fisio que conozco, que ya he tratado alguna otra lesión. Y vamos a ver qué nos cuentan. Pues con respecto al fisio privado, no, ni frío ni calor. Yo no creo que vuelva al fisio privado. Los ejercicios que me mandó son prácticamente muy parecidos a los que me manda el fisio público. Me hice un poquito de masaje en la pierna, fue la única diferencia, pero todo lo demás, bajo mi punto de vista, no vale la pena. Si tenéis el dinero y queréis ir combilándolo, perfecto, pero yo en principio voy a seguir tirando al fisio público. Siempre que seas constante, que hagas los ejercicios que te mandan en casa o en el gimnasio, creo que con eso es suficiente. Y si luego tienes algún problema, pues siempre podéis ir al fisio privado. Pero en principio, yo no vuelvo. Saludo a todos los que estáis con las rodillas, no os olvidéis de suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo de la rodilla estropeada. ¡Hasta luego, Lucas! ¡Gracias!